Hoy te busqué, en la rima que duerme, con todas las palabras Si algo callé, es porque entendí todo, menos la distancia Desordené, átomos tuyos, parecerte, aparecer Un día más, un día más, arriba el sol, abajo el reflejo De cómo está ya mi alma, ya estás aquí El paso que dimos, es causa y es efecto Cruza el amor, yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Adorable puente, se ha creado entre los yo Amén 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 el amor yo cruzaré los dedos y gracias por venir gracias por venir gracias por venir gracias por venir adorable puente cruza el amor cruza el amor por el puente cruza el amor cruza el amor cruza el amor como un puente cruza el amor 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 cruza el amor